... Nosotros, en nombre del gobierno bolivariano, del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, también queremos reiterar el compromiso de la revolución bolivariana con quienes están, como decía el comandante Chávez, llamados y llamadas a mantener encendido en nuestros niños, niñas y jóvenes el fuego sagrado de la patria que encendió nuestro libertador Simón Bolívar. En tal sentido, es necesario reconocer que durante el año pasado, el año más difícil de la guerra económica contra Venezuela, agravada por la caída de los precios petroleros por debajo de 30 dólares el barril, el presidente Maduro hizo un inmenso esfuerzo para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras, y en especial al gremio docente. Recordemos algunos de los resultados de ese esfuerzo. Firma de la primera convención colectiva única y unitaria de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Aquí quiero reconocer la conciencia de clases y la comprensión del momento histórico de los sindicatos, y especialmente de Sinafum, y expresar nuestro compromiso de cumplir a carta cabal todo lo que legal y contractualmente corresponda.